Hola amigos, soy Cebollita, soy Viterbo, somos los hermanos Aibar y queremos hacer una gran invitación para este inicio de carnavales, este 21 de enero estamos dando inicio de carnavales en el complejo, en el local Guarocondo de San Juan de Lurigancho. Viterbo, ¿quién estará con nosotros? Estará con nosotros Porfirio Aibar, Magda, Naranjita de Sucre, Guayacucho, Carlos Prado, Nancy Manchego y los hermanos Aibar. Habrá 5 y 1 sancionarias, estación permanente, seguridad permanente, comidas típicas, amigos, a partir de las 4 de la tarde nos esperamos en el local Guarocondo de San Juan de Lurigancho. Así es, no se olviden, el local Guarocondo de San Juan de Lurigancho para dar inicio a estos carnavales, te lo dicen los hermanos Aibar.